Tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias por ver el video. Pero el tercer día, la tierra tembló y la piedra que cubría la tumba fue rebolida porque Jesús resucitó. El tercer día, la tierra tembló y la piedra que cubría la tumba fue rebolida porque Jesús resucitó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia? ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!